Entonces Gemma, Adriana, Gemma, Adriana, vamos a tenerte un placer, hola, amiguita, Pichini, oh! Ay, mujer, échate en tu corazón, te puedes arrever, tu sabido también, bebé Ahí estás, Gemma Ay, mujer, dime por qué lo dices tú, quieres que te aproveche, si la diabla fuiste tú Esa boquita, la bece, yo, ese burquita, la no mobilian, lo que tengo yo, yo, yo Esa셋bida, la bece, yo, ese burquita, la no mobilian, lo que tengo yo, yo, yo Tres, una piedra, su plaza, un trí de antepay,nimax, frominterisat, y siempre con una amiga mirando una película ¡Vamos! 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 eh eh Si, 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 si Si, 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 si 11, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Avanzat. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mereza! ¡Perfecto! ¡Vamos tres! ¡Venme, chica! ¡Seis segundos! ¡Cinco! ¡La Diabla! ¿Quién se llamará así?